Que pase el siguiente, por favor. Pase, pase. Esto... buenos días. Buenos días. Mi nombre es Aitor y estaría muy interesado en incorporarme a su empresa. Sí, bueno, en primer lugar... Tengo disponibilidad horaria, buena presencia y me encanta trabajar en grupo. Pero oiga, ¿está hablando conmigo con los cascos puestos? Soy un loco asmático, un chaval simpático, tómente un ratico, no soy un romántico. No, no le pongo plástico a mi transatlántico, se me encalentito chorrea por tu mentón. Que te folle en maricón modernito, debe ser otra moda que no entiendo. Y el último grito es que te encule un tío y la verdad yo no quiero. No sé cómo decirle a mi madre que soy hetero, si tienes la regla chica no pasa nada. Me sabrá la lengua a sangre coagulada, ¿estás buscando gente depravada? Toma mi currículum, soy Aitor Errada, that's my name, por los bares de la city. Ciego como una papa con tapas de Hello Kitty. No soy un latin lover, bebo a lo destroyer, tanto que me follaría la cantante de Dover. Oh oh, menudo follón, deberían lavarme la boca con jabón. Una mala influencia yo no creo, te hablo de follar menores pero es cachondeo. Me gusta ir de paseo, el cine, los tebeos, meterme un dedo por el culo cada vez que meo. Que me llamen feo, me ponen muy cachondo, por eso golpeo contra la pared mi rostro. Corre el rumor, de que soy lo peor, y no me llaman pa' trabajar ni en el hipercor. Lo tomo con humor, es todo un honor, ser un hijo puta sin vergüenza y sin pudor. Pero se me da bien esto de juntar palabras y escribir este pedazo de temazo exótico. Casi todos mis colegas están locos como cabras y yo suelo mezclar alcohol con antibióticos. No me meten de camarero en la MAE, no me quieren ni hasta el sucio de las CAE. Cuando miran mi currículum vitae, todos dicen ¡ay, ay, ay! Ese trozo de papel que se las trae, si lo entrego a mí la cara se me cae. Cuando miran mi currículum vitae, todos dicen ¡ay, ay, ay! Yo quiero molar como un negrata pero no puedo. Me intento hacer el gangsta pero bailo cual abuelo. Si me saca una mulata yo acabo en el suelo. Pues pa' mí salir se trata de beber veneno. Borracho por diosero pero bastante orgulloso. Mis gustos sexuales van rozando lo asqueroso. Me ponen cachondo las abuelitas del bus. Reventarles el potorro hasta que salga pus. De su florecilla, de una forma brusca. Follarme una mora y limpiarme con su burca. ¿Piensas que doy asco? Pues tienes razón. Pero da más asco un programa del corazón. Es la canción que no acaba jamás. Entra en acción y no paran de hablar. Quieren darme su opinión y empieza la lucha. Puto perro flauta te presento al señor Ducha. Cada nueva pista vuelve a enfurecer a otra gorda feminista. Y me parto la caja. ¿Pero qué tía más maja está tan enfadada porque le aprieta la faja? Desde luego hay gente sin sentido del humor. Aburridos como una cerveza sin alcohol. En ninguna empresa necesitan un aitor. No les interesa a alguien como yo pero no me rindo. Sigo subiendo escalones. Soy el parado del mes. ¡Ole tus cojones! Lo sigo intentando, canciones y actuaciones. Si hace falta en modas, bautizos y comuniones. Pero ni en el corte inglés, ni en el mercadona. Ni siquiera en los invernaderos de la zona. Nada me funciona, aunque soy buena persona. No me llaman pa' currar, mire puta broma. No me meten de camarero en la MAE. No me quieren ni hacer sucio de la Sky. Cuando miran mi currículum vital, todos dicen ¡ay, ay, ay! Ese trozo de papel que se las trae. Si lo entro a mí la cara se me cae. Cuando miran mi currículum vital, todos dicen ¡ay, ay, ay! Y es que no comprendo esa cara de enfadado. Si te ha muerto un familiar, ¿qué te ha pasado? Me dicen R.A.P. Yo digo ¡viva el rock! No perderán la fe, pues son como John Locke. Empiezo a pensar que no encajo. No hay manera, no tengo madera. Me lo han dicho en tu disquera, errada aguilera. De nombre a Hitor. Ni bombero, ni arquitecto, tampoco doctor. Ni siquiera me he sacado el carnet de rapero. Pero tengo un título, el de campeón de guitarjero. Ridículo. Pero hombre, no me diga eso. Hitor, váyase de mi oficina, que me estreso. Déjeme entrar en su empresa, si quiere le beso. Paso, si es que no tiene usted ni la ESO. No me meten de camarero en la MAE. No me quieren ni hacer el socio de la Sky. Cuando miran mi currículum vital, todos dicen ¡ay, ay, ay! Ese trozo de papel que se las trae. Si lo entro a mí la cara se me cae. Cuando miran mi currículum vital, todos dicen ¡ay, ay, ay! Bueno, lo he dicho, a mí le dejo mi currículum. Pero que le he hecho un vistazo. ¿Pero qué es esto? ¿Es esto? ¿Tu currículum? ¿No se le parece a tu currículum? ¿Desecho? Para mi oficina. Pero, pero, tranquilo. Así no podemos dar. No me lo podemos. No quiero. No servirle. Pero entonces, ¿no encajo en su empresa? Claro que no. Ni pa' la mia, ni pa' ninguna, hombre. ¡Fuera, aquí! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Tanquilo! ¡Fuera! ¡Fuera, que lo saco! ¡Fuera, que lo saco! ¡Fuera, ya, ya! ¡Fuera, que lo saco, pues! ¡Fuera, que lo saco, pues!